Ay, que soberío, que soberío, que soberío mi mamá Que me había pasado por enamorarme de una palla Ay, y eso me dio, y eso me dio, y eso me dio mi mamá Que me había pasado por enamorarme de una palla Y como lo trajo rosa, y como lo trajo rosa Ay, y eso me dio, y eso me dio, y eso me dio mi mamá Que me había pasado por enamorarme de una palla Ay, eso me dio, eso me dio, ay, dijo mi mamá Que me había pasado por enamorarme de una paella Ya me lo decía mi mamá, ya me lo decía mi mamá Que yo tuviera cuidado, cuidado con la paella Que ya me lo decía mi mamá, ya me lo decía mi mamá Que yo tuviera cuidado, cuidado con la paella Mi gente tona apañado, con bosta de caramelo Mi gente desesperado, ¿por qué no trae el pañuelo? La camisa no se rompe, que lo quejaba ha pasado La camisa no se rompe, estamos desesperados Caramelo, caramelo, caramelo no hay caramelo, caramelo Ay, para esa novia que no trae su pañuelo Caramelo, caramelo, caramelo no hay caramelo, caramelo Ay, para esa novia que no trae su pañuelo Que lo que ha hecho esta paella, que lo que ha hecho esta paella Ay, eso me dio, eso me dio mi mamá Que me había pasado por enamorarme de una paña Ay, eso me dio, eso me dio mi mamá Que me había pasado por enamorarme de una paña Y como lo trajo rosa Ay, eso me dio, eso me dio, eso me dio mi mamá Que me había pasado por enamorarme de una paña Ay, eso me dio, eso me dio, eso me dio mi mamá Que me había pasado por enamorarme de una paña Mi mamá no canta el jelly, mi papá no he gritao Porque algo está paña, que a todos nos engañan Mi mamá no canta el jelly, mi papá no he gritao Porque algo está paña, que a todos nos engañan La onda de los gitanos, todo se vive una vez La onda de los gitanos, ay que bonita es La onda de los gitanos, todo se vive una vez La onda de los gitanos, ay que bonita es Ay, eso me dio, eso me dio, eso me dio mi mamá Que me había pasado por enamorarme de una paña Ay, eso me dio, eso me dio, eso me dio mi mamá Que me había pasado por enamorarme de una paña Ay, eso me dio, eso me dio, eso me dio mi mamá Que me había pasado por enamorarme de una paña Ay, eso me dio, eso me dio, eso me dio mi mamá Que me había pasado por enamorarme de una paña Ay, eso me dio, eso me dio, eso me dio mi mamá Que me había pasado por enamorarme de una paña Ay, eso me dio, eso me dio, eso me dio mi mamá Que me había pasado por enamorarme de una paña Ay, eso me dio, eso te dijo Y eso me dio, eso me dio, eso me dio Gracias por ver el video.